Hola de nuevo amiguitos y amiguitas, estamos pues en proceso de ponernos al corriente con los videos entonces 8 de agosto, 24, 24 lugar en Rusia 2018, Túnez Túnez le tocó un grupo muy difícil, estaba pues con Inglaterra, con Bélgica y con el último lugar del Mundial, Panamá pero fíjense que con todo y eso Túnez metió 5 goles, metió goles en cada partido que pues es algo que México no hizo, en México lo dejaron en cero entonces este es el problema de Túnez, es de la panafricana del 2012 que Túnez fue sede Túnez fue sede de la panafricana del 2012, es el problema 5 que según entiendo es un clásico y ya era un clásico para entonces, entonces dice, los números 1 sobre 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto hasta 1 de 2012, están escritos en un pizarrón Aicha Aicha, si será Aicha, Aija Escoge dos números cualesquiera del pizarrón, digamos XY, los borra y los sustituye por X más Y más X por Y Ella continúa haciendo esto hasta que queda solo un número en el pizarrón Encuentra todos los valores posibles para este último número ¿Ya lo pensaste? Entonces, esto de acá es una cosa que tienes que reconocer O sea, la ves por ahí y tienes que decir, ya sé que le falta ¿Sí? En el mundo de Art of Problem Solving, que es donde he aprendido muchas de estas tarugaditas Pues a este le llaman el Simon's Favorite Factorizing Trick Y es muy sencillo, cuando tienes esto, lo que le falta es un más 1 ¿Por qué? Porque entonces con ese más 1 se convierte en X más 1, Y más 1 ¿Sí? Y eso es entonces lo que va a pasar Los números XY los está cambiando por X más 1, Y más 1, menos 1 ¿Ok? Entonces agarra dos números cualesquiera y los está cambiando por esta expresión de acá Que es un único número, igual que acá Porque esto tiene operaciones indicadas, no son tres números Es un número el resultado de esas operaciones ¿Qué pasa si tomas este número y lo operas con otro? Independientemente de si el otro está operado o no O sea, si el otro es uno de los originales o no Pues ¿Qué sucedería? Según la regla que dijimos acá O sea, más bien esta misma regla de aquí O sea, si tomamos este número de aquí El X más 1 Y menos 1 Menos 1 Y lo operamos con un tal Z Pues lo vamos a cambiar por X más 1 Por Y más 1 Más Ahí no hacemos más Ese no era el palito que quería borrar Menos 1 Más 1 Multiplicado por Z Más 1 Y a todo esto Le restamos 1 ¿Sí? Y entonces una vez que simplificamos esto Porque están en el mismo nivel de paréntesis Básicamente vemos que esto es Nada más y nada menos que X más 1 Por Y más 1 Esto es menos 1 más 1 Por Z más 1 Y a todo eso le restamos menos 1 ¿Sí? Entonces independientemente de si tomamos un número original O tomamos un número que es el resultado De dos números que ya quitamos Esto es lo que va a tener forma lo que queda Entonces Cuando hagamos esto al final El último número siempre va a ser el mismo ¿Qué número va a ser? Entonces pues va a ser la toma de todos estos Entonces sería 1 entre 1 más 1 Multiplicado por 1 entre 2 más 1 Multiplicado por 1 entre 3 más 1 Y así nos seguimos hasta 1 entre 2012 más 1 Y al resultado de todo eso le quitamos 1 Ahora esta de acá Este es un ejercicio todavía más común Creo Entonces si intentamos multiplicar O si sumamos como fracción mixta Digo Sí, fracción mixta O lo expresamos como decimales Va a ser un caos Pero si lo sumamos como suma de fracciones Esto es este 2 sobre 1 Este de acá es 3 sobre 2 Este de acá va a ser 4 sobre 3 Luego sigue 5 sobre 4 Y así son todos Este 2012 sobre 2011 Hasta 2013 sobre 2012 Y a todo eso le vamos a restar 1 ¿Y qué sigue? Pues lo que sigue es que puedes cancelar prácticamente todo Todos son numerador y denominador de fracciones consecutivas adyacentes Excepto quién Excepto 2013 y 1 Y entonces Pues bonito problema El resultado solo puede ser 2012 Hagas como hagas los números Siempre te va a quedar 2012 Está bonito eso, ¿no? O sea, porque es 2013 menos 1 Está padre, ¿no? Entonces De este problema Llévate esto Esto aparece en muchísimos problemas Este Es un truco que te tienes que saber Es un truco básico De tu herramienta de truquitos Bolsa de truquitos Ok Eso fue todo por Tunes Este Recuerda que puedes entrar a Patreon Punto com Diagonal Ugesaurio Ayudar A Ugesaurio para crear Yo soy Ugesaurio Este Crear más material Ayudarme con mis cuentas médicas La rehabilitación No ser un Godine Todas esas cosas O comprarme toppers de Godine No sé No sé No sé O suspenza